En esta oportunidad les quiero contar que vamos a estar acompañando a nuestras selecciones Sub-13 y Sub-15 en el torneo nacional. Estos partidos de local se estarán publicando en nuestro canal de YouTube y Visión HD, videos y fotografías. Aquí abajito en los comentarios les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar, se puedan suscribir y darle clic a la campanita y de este modo puedan ustedes disfrutar de los partidos cada vez que ustedes lo deseen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dimiendades! ¡Dimrendad! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡Muchachos, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, Flores! ¡Buenas! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos, Flores! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, abuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, abuelo! ¡Aquí va a mirar atrás! ¡Vamos, vamos, abuelo! ¡Vamos! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Al abuelo! ¡Venga, muchacha! ¡Venga, más, más!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Clarra! ¡Deje el hospital! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.